Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl Entiendo que estés cansado Pero ¿hay alguna actualización sobre el interés en él? No, en realidad no te puedo dar una buena actualización Aún está sonriendo, no sé si está pescando en su día libre Todavía está dando lo mejor de sí Está lidiando con una situación difícil para un joven Así que es un poco de esa respuesta que estoy dando todo el tiempo Entiendo que preguntes, por supuesto Pero no, para nada, no puedo darte alguna novedad por el momento ¿Y te ha invitado para que vayas a pescar con él? No, estoy muy decepcionado Si llegamos al viernes en la mañana y él aún está sonriendo y sigue aquí Y aún está habilitado para jugar por nosotros ¿Cuánto te suma a ti y al club? Un gran jugador Me encantaría que Ben se quede, de seguro Y ojalá que se quede Luego que le firmemos un nuevo contrato Ese sería el mundo perfecto Así es que me encantaría mantenerlo Yo me gustaría mantenerlo, por supuesto Kenotrotamundos.cl Es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl